Ella es Meliamesa, voz y estilo que alegra corazones para producciones musicales inolvidables Como dicen que en esta vida todo, todo se termina Como las penas que tengo, no se acaba ni se termina, no se acaba ni se termina Colombina, Colombina, tú que vuela por el rey Llévame entre tus alas, a la tierra donde necesitan tu sufrimiento y no se taré Para qué sufrir, para qué llorar, mañana pienso retirarme Mañana pienso retirarme, lejos, muy lejos de tu lado Olvídate para siempre y no te ir padeciendo Y no te ir padeciendo Mañana me iré No sé si volveré Me voy para olvidarte, no sé si volveré Me voy para olvidarte, no sé si volveré ¡Qué bonito! ¡Nos vamos a hoy! ¡Cajatambo! ¡Guapura! ¡Guaralcanta! ¡Acañete! ¡Y a Urión! ¡Bueno Chirilli! ¡Tío Noventi! ¡Y contigo, Bebia! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, Piensever! ¡El tierno de Garpa! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche, la noche, la noche, la noche! Para bailar, para gozar, para vacilar, para zapatear ¡Así, así, así, así! ¿Y dónde está mi gente, Purimeña? ¡Mi gente, Purimeña! ¡A propósito! ¡Las abanquinas! ¡Son muy bonitas!